Bienvenidas todas y todos a este nuevo espacio Entrevista News por acá por Venezuela News, la verdad de Venezuela. El día de hoy vamos a estar hablando de economía 2024, el boom económico para Venezuela. Bueno, todos los indicadores dan unos buenos panoramas para nuestro país, pero tenemos que hablar necesariamente de la denuncia realizada el día de ayer por el fiscal general de la república, denuncia que también fue tomada por el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, y también por los diferentes dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre todo el compañero Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito de los posibles actos de desestabilización que van a abordar a nuestra nación en los próximos meses, en los próximos días también, y también bueno, de este nuevo intento de magnicidio que fue develado por el fiscal general de la república que desde acá rechazamos rotundamente y bueno, exigimos como todo venezolano que se haga justicia y que bueno, sean, que paguen ante la justicia aquellas personas que están involucradas. Hay más de, hay varias decenas de personas detenidas según indicaba el fiscal general de la república y hemos venido denunciando desde hace muchísimo tiempo el interés político de parte de algunos sectores que al no lograr conquistar votos, al no lograr conquistar o seducir el corazón de los venezolanos para ganar en un proceso electoral, acuden a este tipo de herramientas y acuden a este tipo de violencia. Pero, para arrancar de una vez con nuestro programa, tenemos como invitado especial, compañero Orlando Camacho de Fede Industria. ¿Cómo anda Orlando? Gracias Ricardo por la invitación. Bienvenido a Venezuela News, ¿qué te parecen las instalaciones? Ya te había entrevistado por digital, pero nunca, nunca acá en persona. No, excelente, verdad que esta Venezuela News que nació en el 2021, ya va a, bueno, cumplir otro año más tarde, en diciembre, en noviembre. Bueno, se ve fortalecido, lo ves cada día más en redes y tiene una tremenda instalación. Además, que también hay gente joven trabajando, hombres y mujeres, bueno, trabajando por una Venezuela de prosperidad y de unidad. Mire, gente joven, esto no es como los canales privados que se ponen botox y cosas, ¿no? Aquí dormimos en Tupperware, no, 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 ¿cómo se llama? Nos cuidamos ahí durmiendo en agua congelada, hermano. Luego de los anuncios del presidente Nicolás Maduro y del mensaje anual a la nación, bueno, se habla de un posible crecimiento económico de la nación con un par de dígitos. ¿Cuáles son las perspectivas de parte de Fede Industria del gremio que tú diriges y también las perspectivas de parte de todo el trabajo que se realiza dentro de la Asamblea Nacional de las diferentes comisiones, digamos, finanzas, entre otras, de las cuales también forman parte? Mira, Ricardo, lo primero que hacer, que hacemos todo en Fede Industria, en la comisión y cualquier, cualquier de nosotros que estamos en el día a día frente a la población, frente al pueblo, a los ciudadanos, a la sociedad civil, es hablar bien de Venezuela. Es importante que nuestro, nuestro primer discurso, nuestra primera conversación o transmitirle a cualquier venezolano que vive en Venezuela o vive en extranjero, que Venezuela es un país de oportunidades. Y lo vamos viendo, ¿no? A pesar de este momento de dificultades que tiene Venezuela, que no se puede negar con el tema del bloqueo, con el tema del salario, con el tema de la inflación, con el tema del uso del bolívar y uso de otras monedas, con también con el tema eléctrico, tema gasolina. Bueno, partiendo de que tenemos dificultades, Venezuela es un país de oportunidades. Primero comenzamos a hablar del clima, sabroso el clima en Caracas, que está a 24 grados centígrados, 25, y tú ves otros países que el frío, bueno, es un frío por encima de las condiciones normales. Venezuela tiene todas las condiciones de clima, de gente, de jóvenes, de hombres y mujeres, también de adultos contemporáneos. Tiene adicionalmente instalaciones físicas, infraestructura, que se ha elaborado durante los últimos 100 años en Venezuela, de la explosión del petróleo. Bueno, entonces lo que toca es sacarle provecho a lo que tenemos. Y lo que siempre nos han dicho desde el colegio, ¿no? Es la posición estratégica en el mar Caribe y en la cercanía al canal de Panamá. Todo eso que da a Venezuela ser un lugar estupendo, no solamente para la inversión, sino también para el comercio, ¿no? Pero nombrabas varios elementos allí. Uno de ellos, el ingreso mínimo de los trabajadores. En esta oportunidad el presidente Nicolás Maduro le da ese espaldarazo, digamos, le da ese abrazo también a los jubilados y a los pensionados. ¿Cómo ha caído esto dentro del sector privado? ¿Cuáles son los análisis que ustedes hacen en torno al tema del ingreso mínimo de los trabajadores y trabajadoras? Mira, nosotros los empresarios, primero, siempre queremos pagar menos. Hay que ser claros. El que diga lo contrario, bueno. Sí, el que diga lo contrario, que queremos pagar más o no. La toca macho de la honestidad por delante, ¿no? Hay que decirlo abiertamente. El que diga que es al revés es mentira, ¿verdad? Sería un billete de 30. Ahora bien, también lo que sí veo, y se lo puedo decir, que el gobierno, que el gobierno siempre ha estado preocupado por atender el salario del sector público, el salario de los jubilados del sector público y de los pensionados, que el seguro social no lo atiende por este proceso que ha venido Venezuela viviendo desde el año 2015 con la aplicación de medidas coercitivas o medidas sancionatorias que desplomó al Bolívar, generó una hiperinflación y bueno, y quebró más algunas acciones de algunos funcionarios, quebró el seguro social. La responsabilidad del presidente Nicolás Maduro frente a los ciudadanos, a las personas que han trabajado, ha sido una responsabilidad que seguramente el sector privado no lo hubiese asumido. Aquí nosotros hemos visto en Venezuela muchas empresas quebradas, pero con empresarios ricos. ¿Cómo es eso que la empresa esté quebrada y el dinero de la empresa esté rica? Es decir, tiene que tener empresas robustas. Aquí el gobierno ha tenido ingresos 99 veces menos y ha hecho un gran sacrificio de los ingresos que ha tenido la República, que han sido pocos, porque lo comparamos con años de 2015, 2014 y lo venimos comparando y vemos que el crecimiento ha sido, que ha bajado el ingreso y el crecimiento ha sido lento. Tú dices, bueno, el presidente coloca el pago de las prestaciones, de contraprestación o el pago a la inversión laboral. Lo coloca siempre en primer lugar. Es decir, yo creo que un esfuerzo, es decir, si tú sacas la cuenta, vamos a sacar aquí la cuenta, aparece la calculadora ahí. Si tenemos 3.500.000 trabajadores activos por 100 dólares por 12 meses, ¿cuánto eso del ingreso de la nación es? Bueno, me dice aquí 429, no sé cuál número es ese, ya te digo. Fíjalo ahí. 4.200 millones de dólares. Ok. El aporte de lo que dijo el presidente en el discurso ante la Asamblea Nacional fue que el CENIAT recaudó 5.750 millones de dólares. De ahí solamente, casi el 90%, se va en salario. ¿Verdad? Pero solamente estamos hablando de los activos. Pero si le sumamos a los 70 dólares de los jubilados, hay una suma, y le suma los 25 dólares de los pensionados, con toda seguridad, tú puedes decir que el 70% de los ingresos de la nación se van para el pago de trabajadores. Ahora bien, ¿es suficiente? Estamos hablando de que el 70% de los que ingresó a la nación, directo al bolsillo de el bolsillo de trabajadores. Es al bolsillo de trabajadores. Así directo, hermano. Ok. ¿Qué es suficiente 100 dólares? ¿Qué es suficiente 70 dólares para los jubilados? ¿Qué es suficiente 25 dólares para los pensionados? Claro que no. Ahora bien, ¿cómo se hace? La única forma para poder pagar más es ganando más ingresos. Claro. Yo te lo hablo como empresario, es decir, tú no puedes dar lo que no tienes. Ya vamos a hablar, antes de hacer el spoiler allí de todo el conjunto de elementos que nos impiden a nosotros el generar más dinero como nación, digamos. Es necesario hablar del impacto que va a tener este pequeño aumento o este aumento parcial a la economía. O sea, beneficia a la economía, beneficia al pequeño emprendedor o al privado también. El hecho de que un pensionado que no estaba cobrando absolutamente nada cobre ahora, digamos, 25 dólares como tal. Todo suma a la economía. Todo suma al Producto Interno Bruto. Y esta persona que va a complementar su vida con algo, va a poder acceder a algunos bienes y servicios que le permitirá a la economía mejorar. Porque al final, cuando hablamos de esos 4.750 millones de dólares, esa plata se inyecta en la economía porque no esa persona, ¿a dónde lo va a consumir? Claro. Venezuela, no se va a la inflación ni se va a comprar divisas. Va al gasto de alimentos y de medicina. Básicamente, yo creo que el presidente ha venido siempre haciéndolo desde que está en el poder privilegiando. Yo creo que esto hay que explicarlo, Ricardo, porque a veces tú lo ves en redes sociales y disparan, pero no sacan la cuenta. Claro. Multipliquemos, aprovechemos, preguntemos cuánto es el impacto, cuánto del ingreso de la nación se va al pago de salarios de trabajadores. Es una pregunta que... Sí, cuando uno lo vea, si uno dice, bueno, es el esfuerzo, ¿qué porcentaje del esfuerzo de producción de la nación se concentra en los trabajadores y qué porcentaje se concentra en, bueno, digamos, en la economía privada como tal? Pero hay otro factor que quisiera tomar en cuenta que es la estabilidad de la moneda. Se ha logrado, bueno, frenar, no quiero ser pavoso, ¿no? Ojo, mosca. Voldemort, cuando uno habla de la divisa, habla de Voldemort. No puede nombrarla porque de repente es como el carro. Cuando tú dices, cobré delante del carro, el carro empieza a sonar. Pero se ha logrado estabilizar el dólar en Venezuela, se ha logrado estabilizar el mercado cambiario. Hay bancos, bancas privadas, sobre todo, que, bueno, está trabajando en la dualidad de moneda y que, sobre todo, algunos están comenzando incluso a dar tarjetas que funcionan en el extranjero. ¿Cómo visualizan ustedes? ¿Qué hizo posible este cambio desde el análisis de Fedindustria? Mira, Fedindustria, lo primero que resalta y lo más importante de todo esto es reducir la inflación. La inflación es lo que hace más daño a la familia, al ingreso familiar, al ingreso de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando tienes inflación, cada vez que cobras, llevas menos productos en la bolsa de mercado a tu casa. Cada vez que tú vendes en un negocio y hay inflación, hay inflación, cuando vas a volver a comprar las materias primas, con lo que vendiste, compras menos materias primas y te descapitalizas. Así como se descapitalizan las empresas, se descapitalizan las familias. Entonces, el control de la inflación, siendo el año pasado una inflación un poquito más de 180%, siendo un número astronómico, pero en comparación de años anteriores, es un avance enorme. Enorme porque tuvimos hasta inflación por encima de 180 mil por ciento, y cuando hablas de inflación de 180 por ciento, es bastante. Yo no puedo celebrarla, ¿verdad o no? Pero se ve que el resultado, que la tendencia es hacia la baja de la inflación y que permite que dos cosas. Uno, el salario se mantenga la capacidad de compra con el salario. Y segundo, que la economía sea más estable, la gente comience a usar más en Bolívar. Hay que decir, el año pasado se usó el doble de Bolívar que en el 2022. La gente compró más en Bolívar que en el 2022. Hoy día, tú tienes divisas y tú agarras y dices, bueno, voy a pagar el IGTV 3 por ciento y si lo pago por tasa de Banco Central, yo prefiero ahorrarme ese 3 por ciento, lo depositas en una cuenta en divisa y lo paga el crédito de este débito y tú te ahorras ese 3 por ciento. Eso ya lo estamos viendo. Y además que tienes el respaldo de no tener que tener la plata allí de repente debajo de la almohada o sea, que estás trabajando directamente con la banca y que además eso en cierto modo debería darte números para la hora de pedir un crédito bancario, entre otras cosas. Pero tú ves que la gente está usando Bolívar. Claro. Una cosa que la gente no quiere usar Bolívar, ahora, Pepa, págame en Bolívar, te lo recibo, lo necesito. Es más fácil cuando vas a pagar a un comercio, no tienes que tener el problema del vuelto. Es más fácil para pagar los servicios a través de todo el sistema de Bolívar digital y las aplicaciones tanto online como las app que permiten ser una facilidad de las transacciones. Es buenísimo lo que ha venido ocurriendo en bajar la inflación y también en mantener el valor de Bolívar. Cada vez que Bolívar se mantiene el precio, la gente prefiere tener más Bolívar ahorrado porque es mucho más sencillo. Y como país también no hace el soberano usar más nuestra nuestra moneda porque podemos usar aquí hoy día cada persona es una casa de cambio, cada negocio es una casa de cambio. Eso no pasa en Colombia. En Colombia las casas de cambio son reguladas o desreguladas pero tienen margen de comunicación. Aquí todo el mundo te compra y te vende dólares o euros a tasa oficial. La gente ya es normal que estemos a tasa oficial. Eso no ocurría. Yo creo que se espantó las páginas de dólares paralelos, las páginas de monitor. Aunque algunas personas los quieran usar, el uso es menor. Hoy día en todos los comercios que tú visitas, tú ves siempre la página del Banco Central y te la actualizan cada vez que hay alguna variación diaria. Pero no es una especulación de los usuarios. Si no es una práctica cotidiana de parte de la gente. Mira, de una vez chequear la página del dólar negro, el dólar paralelo, el dólar como le mencionaba antes, el dólar criminal como tal. Hay que ver cuáles son el uso de la vista de la página del Banco Central. El Banco Central se ha revalorizado en su visión, que lo vean, cada vez que se usa más el Bolívar. Porque el Banco Central realmente es el que controla y regula la economía en modo monetario. ¿Cómo ha sido el crecimiento de esta industria? Vamos a empezar a revelar datos acá internos, a tirar los trapitos al sol. ¿Cómo le fue a ustedes el año pasado? El año pasado fue un año bueno y complejo. Bueno porque las empresas se comienzan a estabilizar su producción, a estabilizar sus departamentos y otra vez a reanimarse. Complejo porque... ¿Hablamos de qué mes, perdóname? ¿Del inicio de año? Todo el año. Ok, durante todo el año. El año, es decir, que hay varias cosas. Hay varios momentos. Primero, si lo quieres comparar con 2022, las empresas se mantienen activas. Eso es fundamental. Segundo, las empresas aún se han incrementado en número de trabajadores. Se está manteniendo el número de producción, es decir, cuántas piezas hacen por día o por hora y cuánto consume el cliente. Es decir, ya mantenerse es un privilegio. ¿Por qué? Porque hemos tenido, primero, están apareciendo más competidores. Ok. Es decir, cuando tú tienes un país que la gente se te fue y tienes un país que la gente te está devolviendo. Entonces, epa, el tipo quiere volver a tomar su mercado o lo que conoce hacer o lo que sabe hacer. Claro. Entonces, antes, cuando los delivery comenzó en la pandemia 2020, bueno, habían pocos delivery. Bueno, ahora cuántos delivery hay? ¿Cuántos servicios de delivery aparecieron y cuántos otros se fueron? Es decir, esa dinámica del comercio se vio el año pasado al menos estable. Bueno, es que incluso a los grandes competidores le salió un monstruo pequeño, ¿no? A la farmacia azul le salió una farmacia azul con verde, por así decir, por no hacer publicidad, pero a Farma le salió Farma. A los mercados tradicionales que habían en Venezuela le salieron competencias, bueno, por ejemplo, el caso de la aparición de Forum, Río, entre otros que han generado posicionamiento en el mercado, ¿no? Que no se esperaba en tiempos, sobre todo, de sanciones y medidas coercitivas. Pero es mucho más allá, mira. Vamos a hablar de la época de los bodegones. La gente creía que Venezuela iba a ser una época de bodegones. Ok. Y ya tú estás viendo. La época de los bodegones. De los bodegones. Yo había entendido barrigones, perdón. No, también los hay. De los bodegones, tú ves ahora, que vinieron a recuperar sus espacios, por ejemplo, Central Madirense. Ok. Vino a recuperar sus espacios. Parte lo vendió, cedió, alquiló, hizo alianza con otras empresas, pero también es un nuevo actor. Entonces, ellos están comenzando. Igual que el excesor Gama, el Plaza, Lube Brass. Y hay que reconocer también que las grandes cadenas en su momento asumieron una posición de reconocimiento de la tasa oficial del dólar. Creo que eso es una de las cosas. La gente decía, bueno, yo no voy a comprar en un bodegón, no voy a comprar en X o Y sitio, sino me voy a una gran cadena que estaba, en cierto modo, un poco más vigilada por el Estado porque era más ordenado, era más sencillo. Y fueron una de las primeras que se apegaron a la tasa oficial. E incluso, debo decirlo acá, la farmacia, el caso de Farmatodo, por ejemplo, fue uno de los primeros sitios que comenzó a dar vuelto de la divisa en Bolívares a pago móvil para ser justo, ¿no? Para no dar esta práctica del vuelto en caramelos o redondear a dólar y sacar un poco de ganancia más. Y eso, bueno, en cierto modo hizo que en este espacio de tiempo gozaran de un poco de confianza, que eso es lo que envase sostiene al comercio. Exactamente, ¿no? Farmatodo hizo, ha hecho un buen trabajo. Es decir, yo no soy fan de Farmatodo, pero cuando tuve las buenas prácticas de cumplir la norma, de dar factura, de dar vuelto exacto, de facilitar que el usuario pueda pagar de distintas formas y resolver y no tengan que gatusarte con caramelo, con algo que no quieras comprar para gastar un billete de 20 dólares, ¿verdad o no? Para mí eso es importante porque conserva el valor y la gente no tiene que malgastar el dinero que hasta no tiene. Porque si hablamos de dificultad económica, hay plata que no se tiene. Si el país ha vivido unos años de dificultad brava en economía, brava en electricidad, brava en gasolina, y no puedes votar ni un solo Bolívar, ni un solo Bolívar. Aunque sea sobre 36, no importa, pero es un Bolívar que tiene su valor y todos necesitamos que nuestros vueltos sean exactos, así como te cobran de forma exacta y farman todo y las grandes cadenas, los supermercados se han favorecido, se han apegado a la norma. Ahora bien, los bodegones, ya los bodegones hoy día, para mantenerse con un bodegón tiene competencias, que uno pensó que no iba a haber, no, si volvieron los competidores. Los que estaban en el exterior, aquellos empresarios que estaban en el exterior volvieron otra vez, vieron que en Venezuela si hay seguridad jurídica, si hay confianza, si hay venezolanos que hablan bien de Venezuela, si hay gente que quiere apuesta a Venezuela, y quiere más que apostar, su único lugar de vida es Venezuela. Bueno, entonces, bueno, viene aquí a hacer negocios y vivir normal, es decir, lo que queremos los venezolanos, tener empresa. Por eso en Fede Industria el año pasado fue un año que tiene muchas matices, pero fue un año exitoso y este año esperamos que va a ser un año, bueno, mucho mejor, gracias, y hay que agradecer también al gobierno que por un lado nos aprieta, nos ahorca, pero también hay que agradecerle a Biden que, por otro lado, al gobierno de Estados Unidos, claro, que al final, por no aprieta, pero hay que decir agradecido que gracias que nos dieron la licencia, hermano. Y esa consecuencia, esa licencia que dieron en octubre de 2023 está permitiendo que este año 2024 sea un año económicamente más favorable que el 2003. Ahora bien, es injusto, es injusto. Tú vas a decirle gracias al que te está ahorcando, bueno, al secuestrador, no me queda otra. Es decir, ¿cómo me pongo? Es decir, tú necesitas que la familia viva, tú necesitas que la gente tenga ingresos. Es decir, nosotros abogamos que Biden, el presidente Biden, elimine todas las sanciones en Venezuela. Que no quede una. Si pedimos, pero hay que agradecer que él ha sido menos malo que el anterior. Y está haciendo menos malo con Venezuela porque al final todas estas sanciones los pagan el 100% de los venezolanos. Nadie sale al ISO. Nadie. Y agradecerle al pueblo de Venezuela, evidentemente, la capacidad de resiliencia, de replantearnos en el escenario al presidente Nicolás Maduro, evidentemente, por toda la visión estratégica que ha tenido sobre el juego económico y político, sobre todo internacional. Ese pulso que hemos logrado, en cierto modo, ganar para poder resistir y disfrutar hoy de alguna, digamos, ese ablandamiento de las sanciones. Pero ya que hablamos del tema petrolero, algunos expertos por allí o que se asumen expertos en redes sociales plantean, pues, que el año pasado, mientras se realizaba el reordenamiento dentro de nuestra industria petrolera, hubo cierto temor o se volvió a, se ablandó la confianza que se había generado en cierto momento y hubo una especie de, de, de pequeño letargo, miedo a seguir invirtiendo que en este momento estamos saliendo. ¿Cómo, cómo evalúan ustedes desde la industria ese proceso, ¿no? Digamos, la recomposición de PDVSA y la entrada con todo este año 2024, con menos sanciones, con una empresa petrolera más robusta y, bueno, el papel de ustedes, no sé cómo, cómo estará en este momento en ese sentido. Te cuento eso. Primero, la madurez política del presidente Nicolás Maduro, es otro presidente en el año 2023 que en el año 2016. Así como cada uno de nosotros, los venezolanos, que hemos visto, hemos madurado. ¿Cómo lo diferencias? Y nada, sereno, milimétrico, tiene las dos manos, agua caliente, agua fría, sabe, sabe negociar, fue canciller, tuvo mucha experiencia, es decir, ha jugado un rol importante en la economía y es un presidente que tú lo ves en su lenguaje, en su discurso, que ha aprendido. Pero cuando lo vemos al pueblo, el pueblo también ha aprendido a vivir con dificultades. El pueblo, los ciudadanos, los empresarios, todos hemos aprendido, porque estas pruebas que nos ha puesto la vida, de las sanciones, que son las pruebas durísimas, cómo convivir con ellas y cómo, cómo sobrepasar esas sanciones. Es decir, inclusive Venezuela pudiera, en unos años, vivir tranquilamente con Estados Unidos en Estados Unidos. Yo creo que nosotros vamos hacia esa visión que Venezuela pueda ser menos dependiente de Estados Unidos. Y cada venezolano ha visto que dentro de sí ha dado soluciones buscando, bueno, en su interior, la creatividad para resolver los problemas del día a día y cómo hacer cosas sin nada de plata y cómo sobrevivir, bueno, hasta del milagros. Y cómo hacer plata del emprendimiento y de la idea. Eso lo ha hecho y lo ha aprendido la gente. Por eso te digo, no. Así como te dije del presidente Biden, pues el reconocimiento natural del pueblo y del presidente Nicolás Maduro y todo su equipo, que ha hecho un trabajo que hoy, en el 2024, tengamos la gente devolviéndose a Venezuela. Que viven en Estados Unidos, en Miami, y se están devolviendo a Venezuela. Que viven en Ecuador, que viven en Perú, que viven en Argentina y se quieren devolver a Venezuela. Portugueses jóvenes, portugueses que se fueron, segunda, tercera nación, y se están devolviendo a Venezuela, gente que estaba en Portugal y en España. Y aquellos que vienen a visitarnos, se enamoran, porque también han venido extranjeros a visitarnos, se enamoran de Venezuela. Ah, que hay muchas cosas pendientes por hacer, muchísimas. Que necesitamos a todos, necesitamos a todos los venezolanos que se sumen, ¿verdad? A contribuir a que la unidad nacional, que Venezuela es una, y que todos debemos hacer que Venezuela sea próspera y que el entendimiento, que el bienestar común esté por encima del bienestar personal. Tú hablabas del petróleo. Petróleo, PDVS el año pasado, yo creo que pasó lo que tenía que pasar y fue lo mejor. Porque hoy día, tú ves que la producción está estable. Es decir, que no es un electrocardiograma. Claro. Que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Segundo, cada día tú ves más en noticias que en prensa de PDVSA, gente que se acerca a empresas internacionales de renombre haciendo alianza con Venezuela. Claro. Es decir, ¿dónde estaban ellos antes? Están escondidos. Es decir, eso es importante. Y también que el precio del petróleo, cuando tú lo vendes si con la licencia, pues no lo vendes a precio pirata, ni con descuento del 40%, sino lo vendes al precio real, al precio legal. Porque no es que la sanción de Estados Unidos te pone en un estado, conchale, como que tú tienes que ver, como tú fuese ladrón de tus propias cosas. Así que como tú estés robando tu propia ropa. Como que tú estés robando tu propia casa. Aquí tú te estás trabajando. Aquí tú estás vendiendo al precio, al precio de lo que vale en cualquier lugar del planeta. Sí, sí. Cuando ellos agarran y te criminalizan el petróleo. De hecho, recuerdo que en una oportunidad, y perdóname que no me esté sujeto acá, el señor Freddy Guevara intentó posicionar la idea del oro de sangre. Nosotros en ese momento estábamos adquiriendo medicinas y adquiriendo alimentos con los que nosotros trabajábamos o con el oro que producía el país, porque el petróleo estaba bloqueado por todas las rutas que se pudiera comercial. Cada vez que ellos criminalizan un producto, vienen sus vendedores, sus compradores paralelos a comprar ese producto por un cuarto del precio porque dicen, epa, ya va, pero este producto está sacado de un país que está criminalizado o un país que está sancionado. Es por eso que, bueno, el tema de la confianza comercial, la confianza jurídica que te da sobre un producto, la posibilidad de que tú saques un barco y precisamente no te lo vayan a incautar en aguas internacionales. Pero hablando de seguridad jurídica y hablando de seguridad, entendiendo que el miedo o la falta de confianza es el principal espantapájaro de los empresarios y las inversiones extranjeras. Y a propósito de sectores que hablan de inversiones extranjeras, ¿cómo ves tú, Orlando, ya en una posición más personal y una posición más como diputado, el escenario que se proyecta desde el punto de vista económico? Si colocamos en juego nuevamente volver a 2014, a 2017, ¿cómo hay un sector que está anunciando volver a las calles, volver al hecho de las protestas violentas, volver a criminalizar al Estado? ¿Qué dice Orlando Camacho en este sentido? Mira, eso es bien nefasto para la economía. Es decir, primero, la paz. Es decir, ningún negocio. Tú hablas del 2014, 2017, pero también te has que hablar del Caracazo. Claro. Es decir, todos esos efectos que la gente nombra o quiere buscar generar sus obras, genera desconfianza y al final lo paga el usuario. Es decir, al final, genera escasez, la escasez genera aumento de precios. Es decir, nosotros digamos que como sea, como sea, como venezolano, cuidar la paz. La paz de la república, mantener la paz de la república. Eso es la paz. La paz implica que el ciudadano tenga mayor capacidad de acceso a productos, a bienes y a servicios. Por eso es tan importante. El presidente Nicolás Maduro ha sido un presidente de diálogo. ¿Has convocado a todo el mundo? Es decir, yo te lo digo en FED Industria. Nosotros hemos hablado en FED Industria y hemos acercado a través de FED Industria a los actores económicos o al ejecutivo y han hablado todos. Son gente que ha sido de oposición o de repente que han tenido una cultura o una visión de lo que le venden redes, lo que le venden el Instagram, lo que le venden las imágenes porque la gente a veces no estudia, no lee. Pero se han dado cuenta que en el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un gobierno que escucha, que es incluyente, que se tiene que cambiar las cosas porque no funcionan las cámaras. Es decir, que no está amarrado a una idea por un dogma. Al principio pensaban que el gobierno del presidente Nicolás Maduro era dogmático. Y en la realidad, si funcionan las cosas, se quedan funcionando. Pero si no funcionan, sencillo hay que cambiarlas por cosas que funcionan. Y si no violentan también, ¿no? Porque hay un sentido, lo veníamos hablando al inicio del programa de protección de los intereses y las necesidades del pueblo como tal. Y es por eso que nosotros de FED Industria primero abogamos a la paz. Es decir, en ningún lado nos van a encontrar nosotros discutiendo y si vamos a discutir, vamos a discutir las ideas, vamos a buscar soluciones. Y vamos a echar números. Y vamos a echar números. Y vamos a echar números, vamos a buscar vender, vamos a buscar cómo crecer, es necesario crecer. Es natural que en años de elecciones, algunos aventureros quieran, bueno, como tú lo viste en la denuncia de ayer, con el tema de buscar asesinar al presidente, buscar secuestrar a un gobernador, buscar generar zozobra. Lo primero que dije en esta entrevista es hablar bien de Venezuela. Si yo te voy a hablar bien de Venezuela, de donde estudian mis hijas, en donde yo vivo, en donde quiero vivir siempre. Es decir, aquí disfrutamos. Aquí los venezolanos somos gente alegre. Yo creo que aquí lo que tengo que poner es terminar de poner de acuerdo en las pocas cosas que nos hacen falta poner de acuerdo. La economía ya se puso de acuerdo. Vamos a respetar los precios. El precio del dólar del sector privado y del sector público vale igual. Ese es un primer punto. ¿Qué es lo que dirían antes? Que los dólares del sector privado valieran más y el sector público valería la mitad. Bueno, esa es una época de subsidio que no existe. Antes querían que el petróleo o que la gasolina fuera regalada al que puede y al que no puede. Es decir, al que puede pagar, que la pague. Entonces yo creo que se han venido normalizándose como lo hacen en otros países. Y nosotros estamos, bueno, contentos, satisfechos que este año, con la mayor expectativa, favorable, dispuestos a seguir trabajando e invirtiendo en Venezuela y que este año 2024 se llegue a un producto interno de dos dígitos. ¿Qué le dice Orlando Camacho a aquellos que dicen que a Venezuela le hace falta un Javier Milay para poder disparar la economía? No saben lo que están diciendo. Mira, yo conozco a Venezuela en todo su contexto. Conozco el sector empresarial bien. Conozco también el gobierno bien. Y de verdad que yo creo que la paz, el mejor gobierno de paz, de inclusión, está del lado de la izquierda y de la revolución. Si no tengo duda, si yo lo puedo hablar de frente, a cualquiera, mira, yo soy catirito, voy blanquito, pero donde te aceptan, donde te quieren, donde eres parte de las ideas. Nosotros hemos hecho leyes de la constituyente, leyes económicas, en la constituyente de 2017 al 2020, en la comisión de economía de 2021 al 2023, ¿verdad? Y hemos escuchado a todos. Y si la idea de una persona, aunque sea de oposición, es mejor la idea que de un diputado o un constituyente de la revolución, esa idea ha sido plasmada. Así que yo doy fe pública, ¿verdad? Y sí doy fe que la intervención de la participación de los actores económicos han sido puestas, tomadas en cuenta y son leyes vigentes. Mira, hablamos de fe de industrias en los últimos cinco minutos. Háblame cuántos afiliados son, cuánta gente tienen allí, cómo formar parte de fe de industrias. Mira, estamos creciendo porque somos congruentes, ¿verdad? Fe de industria tiene ya 52 años, ya tenemos más de 3.800 agremiados. Estamos incorporando cámaras, una cámara nueva que se integró el año pasado, la cámara de comercio digital. Era una cámara nueva, es importante, esta cámara tiene agremiados ya de comercio. No solamente industria, la fe de industria se está ampliando porque si la gente se quiere agremiar, nosotros los abrimos la puerta. Claro. Nosotros ya somos más que sector industrial. Hoy estamos afiliando a comercio, a servicio e industria. Tenemos también empresas grandes, es decir, nosotros, antes de la pequeña industria, ya hoy en fe de industria tenemos, por ejemplo, Nestlet es agremiado a fe de industria. Wow. Bigot es agremiado a fe de industria. Esas empresas no eran agremiadas a fe de industria. Es decir, empresas transnacionales, empresas que creen en Venezuela, empresas que trabajan. Bueno, también tenemos empresas de seguros agremiadas a fe de industria. Empresas de mercado de valores agremiadas a fe de industria. Se han venido sumando otros sectores. Nosotros estamos buscando que fe de industria crezca al mismo compás de los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Ninguna, todas las empresas que forman parte de los 18 motores de la agenda económica bolivariana, de los 18 motores, son bienvenidas en fe de industria. Es decir, del sector farmacéutico, petroquímico, forestal, turismo, banca. ¿Cómo se inscriben en fe de industria? Registro Mercantil y el RIF. ¿A dónde van? Van a la oficina que queda ahí en Los Palos Grandes, Torre Menegrande, Piso 4, oficina 4-2 o en la avenida Francisco Solano. ¿Verdad? Hay que actualizar al diputado. Me escribes por redes sociales. No, ya va. Arroba Instagram. ¿Verdad? En Instagram. Arroba Fe de Industria. Arroba Fe de Industria. Por cualquier, mira. Arroba Fe de Industria o arroba Orlando Camacho Ben y está listo. Pero tanto en físico o en digital, te la tenemos toda. Pero es súper sencillo. Solamente una copia digital de tu RIF y tus ganas de participar. Es que es lo más importante. ¿No reciben medios de comunicación ahí? También lo recibimos porque es un actor de, eres un actor de los 18 motores de la agenda económica bolivariana. El sector de medios de comunicación, el sector digital es importante. Venezuela Newt, queremos que sea parte de Fe de Industria. Ya nos vamos a afiliar a Fe de Industria para recibir beneficio y descuento en cigarrillos de la bigot y en fórmula infantil de Nestlé. Además que somos una fuerza que hace comunidad. Exacto. Porque las fuerzas empresariales lo que buscan es asociarse ¿para qué? Para hacer networking, para colaborarnos, para ver cómo me complemento. Bueno, si yo hago este producto y cómo me apalancó con Venezuela News. ¿Qué tienes tú que no tengo yo? ¿Cómo me complemento en las relaciones comerciales? Ahí debe haber un intercambio de materia prima, incluso todo el tema de la protección jurídica, ¿no? De repente cuando toca un caso o una investigación o alguna cosa, algún elemento de pronto que, o alguien que quiera de repente estafar alguna de estas empresas, ustedes tienen su grupo de abogados, ¿no? Se protegen entre ustedes. Es como en las comunidades. Parte del gremio. Si una comuna funciona, si una asociación de vecinos funciona, un gremio también funciona porque son comunidades. Si tú tienes comunidades por WhatsApp y funcionan, ¿verdad? Todo el tipo de comunidades prestan a los que tienen fines comunes. El empresario tiene un fin común que es generar riqueza, que es generar empleo, que es transformar bienes y servicios o es comercializar. Bueno, esa comunidad tiene unas necesidades que se complementan con otros iguales, pero que hacen otros productos o que prestan otros servicios, pero al final son iguales. ¿Tu mensaje final, Hernando, para quienes nos siguen a través de Venezuela News? Sigue creyendo en Venezuela. Confía en tu país. Venezuela es el mejor lugar para invertir en el planeta. Y afílate a Fede Industria a través de redes sociales en Instagram, arroba Fede Industria. Bueno, cada afiliación nos va a estar generando un 10% de ganancia de este... No, mentira. Parte de la publicidad. Es válido, es válido, es válido. Hay que meterle a la publicidad. Ya, muchísimas gracias a todas las que nos acompañaron y a todos los que nos acompañaron por acá por esta entrevista News 2024. Esperamos que sea el boom económico de Venezuela. Bueno, a quienes dicen que le hace falta un peluca a Miley a Venezuela, pueden comparar los números de la primera semana de este año 2024. 24, 2% la inflación de Venezuela, más de 20% la inflación en Argentina desde la llegada del señor Javier Milei. Con todo lo que ha venido ocurriendo, con protestas, con represión, con persecución, con el derrumbe de la seguridad jurídica, con el levantamiento de todo lo que tiene que ver con cualquier forma de subsidio y de protección del pueblo. E incluso de los empresarios, la semana pasada retiraron incluso los fondos para la cultura que llega a la industria del cine argentino, que es una industria súper hermosa, solo porque el señor Javier Milei dice que son películas que nadie ve. Hasta allá va la cosa. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Como siempre les digo, los quiero muchísimo y gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos en una próxima entrevista News por acá, por Venezuela News, la verdad de Venezuela. Chau.